Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción Baby Otaku, de Pablito Pesadilla. Empecemos. La canción habla de la búsqueda de una conexión especial y única, comparando la intensidad del deseo con la relación entre los personajes ficticios Puka y Garu. Se mencionan términos y referencias relacionadas con la cultura otaku y el anime, lo que agrega un tono lúdico y fantasioso a la canción. El narrador describe a una persona deseada como una Baby Otaku que le gusta lo diferente y está dispuesta a ser apasionada. Se emplean términos y metáforas sugerentes para describir la atracción física y emocional que siente el narrador. Además, se mencionan situaciones y referencias relacionadas con los videojuegos, lo que añade un toque de diversión y modernidad a la letra. La canción resalta la idea de encontrar a alguien con quien haya una conexión única y compartida, similar a los personajes de Puka y Garu. Se juega con la dualidad entre la fantasía y la realidad y se explora la idea de disfrutar de la pasión y el deseo en una relación. En general, la canción es una expresión alegre y juguetona de un deseo intenso y una atracción apasionada, utilizando términos y referencias de la cultura otaku y los videojuegos para crear un ambiente distinto y entretenido. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.